Música Estamos en el Salón Inpoliti Rigoyer de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y acabamos de terminar un acto donde la Legislatura porteña le hace un reconocimiento a Flene por haber cumplido 60 años. Nosotros desde la Legislatura premiamos a las instituciones que son modelo, no es que premiamos al azar. Y Flene es una institución que tiene mirada estratégica. Entonces para nosotros reconocer eso en la Argentina, una institución que crece, se desarrolla, a pesar de las circunstancias adversas que suele sufrir Argentina, para nosotros es un mérito. Flene es la única institución de neurociencias en la Argentina y una de las pocas en la región, en Latinoamérica. Flene, como institución de neurociencias que se dedica a la neurología, la neurocirugía y la rehabilitación, ha hecho un camino realmente muy importante en los últimos años. Flene comenzó y creció con el compromiso de la sociedad civil. Un grupo de amigos de los médicos que estaban en la sala 18 del Hospital de Niños, entre los que estaba mi madre, se juntaron y respondieron al pedido de ayuda que les hizo el doctor Raúl Carrea. Carrea era un neurocirujano que había venido de Estados Unidos y se le ocurre armar en el Hospital de Niños una sala de neurocirugía infantil y esta sala de neurocirugía infantil después se transforma en un semillero para la formación de neurocirujanos infantiles. Él amaba la investigación, le gustaba la docencia porque era muy docente en su actividad diaria. Todo este espíritu de carrea que mostró en esos años se sigue manteniendo en Flene hoy, todos los días. Como toda organización señera tiene 60 años, pasa algo diferente a la biología. A pesar que el tiempo transcurre, las organizaciones pueden envejecer como los humanos. Sin embargo, si la mirada estratégica es la correcta, las organizaciones van rejuveneciendo teniendo la experiencia. 60 años después seguimos trabajando codo a codo con la sociedad civil para tener el Flene que todos queremos. Creo que la institución es muy importante para todos los vecinos de la ciudad. Reconocemos el esfuerzo, el compromiso y sobre todo con la profesionalidad que tratan en el Flene. Yo creo que la importancia no es solo por estar en Buenos Aires, sino todo lo que hace Flene para el país. En la formación de médicos, en los trabajos de investigación, conozco profundamente todo el trabajo que ha hecho Flene, la medicina preventiva que lleva adelante Flene y por eso es tan importante la distinción y tan merecida la distinción que ha entregado la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. A continuación se va a hacer entrega del presente protopolar por parte del pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Instituto Flene en conmemoración por su 60º aniversario. Para nosotros la verdad que es un orgullo y una alegría enorme estar acá hoy y recibir reconocimiento del organismo legislativo de la Ciudad de Buenos Aires. Para nosotros es un orgullo, por eso todos los legisladores de la ciudad premiamos a Flene. Gracias por ver el video.